Ah, no vale, lo malo es lo abordaste. Formal 6 y medio. Continua. Quédate, no te vayas hoy, necesito sentir tu calor. Tu reír y tu voz que se clavan en mi pecho y en mi corazón. Tu reír y tu voz que se clavan en mi corazón. Siéntate aquí tu reír y tan lejos de ti y de mí. Ni sentir tu dolor de algún viejo recuerdo de un rejano amor. Ni sentir tu dolor de algún viejo recuerdo de amor. Hoy desatemos el pasado y olvidemos el ayer. Lo que hemos comenzado no se puede detener. Y se va la verdad con el simple deseo de amar. Nacerá entre tú y yo. Un sincero y profundo querer. Ya no habrá soledad y la vida seguro nos compensará. Ya no habrá soledad y la vida nos compensará. Morirá como aquel temor de entregarse de lleno al amor. Y será la verdad que lo nuestro en estilo no es casualidad. Y será la verdad que lo nuestro no es casualidad. Desatemos el pasado y olvidemos el pasado. Y olvidemos el pasado y olvidemos el pasado. Y olvidemos el pasado y olvidemos el pasado y olvidemos el final. ¡Gracias!